¿Ciertos, Vicente, por qué no nos habla de pronto de dos canciones que son las que más le piden? Entre otras, ahorita, Por tu maldito amor, De qué manera te olvido. El día que te encontré, me enamoré, Tú sabes que yo nunca lo he negado, Con saña, me lograste enloquecer, Y yo caí en tu trampa ilusionado, De pronto todo aquello se acabó, Faltaste a la promesa de adorarnos, Me hundiste en el olvido por creer, Que a ti no llegarían jamás los años, Por tu maldito amor, No puedo terminar con tantas penas, Quisiera reventarme hasta las venas, Por tu maldito amor, Por tu maldito amor, Por tu maldito amor, No logro acomodar mis sentimientos, Y el alma se me sigue consumiendo, Por tu maldito amor, Por tu maldito amor, Por tu maldito amor, Por tu maldito amor, Prefiero la derrota entre mis sentimientos, Prefiero la derrota entre mis manos, Si ayer tu maldito amor, Prefiero la derrota entre mis manos, Si ayer tu nombre tanto pronuncié, Hoy mírame rompiéndome dos labios, Por tu maldito amor, No puedo terminar con tantas penas, Quisiera reventarme hasta las venas, Por tu maldito amor, 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 por tu bendito amor